Bueno chicos, hace un tiempo grabé estas etiquetas y realmente no pensaba subirlo Las hice para... a ver si esto se enfoca evidentemente Ahora, las grabé, lo grabé y no lo iba a subir porque nada, me lo colgué de la mochila del trabajo y ya está He hecho otras pocas y digo, bueno pues lo meto todo en un vídeo y os lo enseño, oye que a lo mejor os gusta Hola mi gente bonita, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal Bueno, pues lo dicho, unas etiquetitas así pues con unos sellitos de The Gritting Farm Que son como lo más bonito que hay para todo el tema de personal sanitario Y aquí va mi pequeño homenaje a todos los que estáis trabajando a tope Yo sé que hay muchísimas personas, yo sé que está la gente trabajando a tope en muchos sectores Pero bueno, el mío es el sector sanitario y son los sellitos que tengo, ¿vale? Así que bueno, por aquí va este vídeo Mi niña ha hecho otro vídeo en su canal también con estos sellitos súper monos Así que si queréis podéis pasaros allí a verlos Así que bueno, espero que os gusten mucho, son súper sencillitas de hacer, así para colgar, las he plastificado Bueno, es una chorradita que espero que os pueda alegrar un poquito la tarde Y os dé alguna idea para haceros a vosotros algo así Gracias por estar aquí mi gente, os mando un besito Bueno, pues aquí están los sellitos que son una monada Y los voy a colorear con los chameleon, ¿vale? Los chameleon, los rotuladores al alcohol estos que son súper raros Voy a utilizar el papel color copy que es el que utilizo para los rotuladores al alcohol Y la tinta memento, ¿vale? Así que esto es lo que voy a hacer Voy a estampar unos cuantos sellitos en el papel color copy Que la verdad es que me va súper bien, ¿vale? Para los rotuladores de alcohol Antes utilizaba unas cartulinas que me recomendaron Pero va muchísimo, muchísimo mejor esto El color copy este, os lo dejo abajo por si lo queréis ver Y empezamos con estos rotuladores que para quien no los conozca Son unos rotuladores que tienen tres puntas Sí, tres puntas Por un lado tiene una puntita rotulador normal como la que estoy usando Por otro lado tiene una punta pincel un poquito más grande Y por otro lado tiene una punta alcohol que es la que estoy usando ahora Entonces se trata de unir una punta o la de rotulador o la de pincel Unirla con la punta de alcohol Y entonces así se consigue que el rotulador haga degradado, ¿vale? Sé que es un poquito complicado de entender Si no habéis visto nada hecho con estos rotuladores Tenéis una lista de reproducción solamente de rotuladores Chameleon Donde a lo mejor podéis ver más cosas Y donde enseño la primera vez que los probé y todo eso, ¿vale? Así que nada, como veis Empiezo poniendo, haciendo el degradado Para que lo más oscurito sean las zonas donde quiero que queden más oscuritas Y pues nada, como son unos sellitos muy chiquititos Pues es súper sencillo pintar, vamos, colorearlos con estos rotuladores Son unos rotuladores bastante complicados A mí me encantan, pero son complicados de utilizar, ¿vale? Voy a hacer el resto a cámara rápida Para que no sea esto un súper rollo de la vida máxima Y nada, como veis queda un efecto que a mí me gusta muchísimo Me relaja muchísimo pintar con estos rotuladores Pero no todo el mundo les pilla el truco bien A mí me encantan, pero bueno, si tenéis pensado comprarlos Pues o lo tenéis súper claro O yo os recomiendo que pilléis a lo mejor un color suelto Y pues probéis si os gusta, ¿vale? Para pintar hay que ir pintando un poquito sobre la línea anterior De donde has coloreado, siempre en zigzag Y despacito, ¿vale? Para evitar que te queden muchas rayas, ¿vale? Bueno, como veis estoy pintando las caritas de estos enmascarillados Y ahora los voy a ir recortando Os voy a evitar este proceso porque es un rollo Y más en sellitos así tan chiquitines Y bueno, una vez ya los tengo recortaditos Voy a usar pues algunos papelitos que tengo por ahí como a medio usar Así unos colores que me apetezca poner en las etiquetas Y voy a troquelarlos pues con algunos troquelitos Y eso sí, es súper fácil, súper rápido de hacer Estos troquelitos son de Mama Elephant Que son súper monos, los utilizo un montonazo Y veis, tengo ya cinco etiquetitas Que pues me llevaré al trabajo Y pues le daré alguna a compañeras y tal A quien sea Y voy a estampar este sellito que viene en el paquetito ¿Vale? Del mejor equipo de cuidados del mundo Y ya está Voy a plastificarlo porque bueno Van a ir en mochilas Al menos en la mía tengo ya varias colgadas Mi niña me hizo una y ya la tengo ahí colgada Así que pues plastificado mejor ¿Vale? Yo tengo esta plastificadora del Carrefour La compré hace un montón de tiempo Y me costó como 10-15 euros la plastificadora ¿Vale? O sea, súper barata Y nada, pues separo así un poquito todas las etiquetas En el plástico de plastificar Y ya está Mirad, quedan súper bien Y protegidas ¿Vale? Para el ajetreo de ir en una mochila Así que nada, súper bien Ahora lo que hago es recortar Dejo un bordecito Para que no se me separe el plástico Y listo Ya lo tendría Ya habéis visto que fácil Estas etiquetas a mí ya sabéis He hecho muchas veces de este tipo Porque me gustan un montón Me parece que quedan súper monas Para las mochilas del cole O la que sea Y me gustan un montón Y con los papeles decorados La verdad es que se hacen en un momento Y papeles nos sobran a todos Porque tenemos muchísimos Y bueno, voy a hacerle un agujerito Con la cropa dael ¿Vale? Podréis recortarlo con un cúter Perfectamente Y ya está Pero bueno, teniendo la cropa dael Pues es mucho más sencillo Y le voy a poner cadenitas de colores Que estas me habéis preguntado muchas veces Yo las compré en Aliexpress Hace un montón En Amazon creo que también hay Pero bueno, van cambiando mucho las cosas Entonces pues tendríais que buscar Y pues así ¿Veis? Ahí Así tengo estas etiquetas Y ahora voy a hacer las otras Que estas son en realidad Las primeras que hice Y voy a estampar Pues los mismos muñequitos Como yo trabajo en quirófano Pues me da por estampar Los muñequitos de quirófano ¿Vale? Pero bueno Hay un montón de muñequitos más Y mi niña utilizó otros en su vídeo Lo podéis ver A ver si puedo dejarlo enlazado El vídeo de la Peque Que utiliza otros muñequitos de estos Y las que hace un par de etiquetitas Muy graciosas Y bueno En este caso estoy utilizando El papel Canson de 200 gramos Porque estoy utilizando Los rotuladores acuarelables Clean Color Y pues acuarelándolo ¿Vale? Como son unos sellitos tan chiquitines Pues nada A veces descargo un poquito de color En la tabla de cristal de Tim Holtz Mi querido Tito Tim Y pues de ahí voy cogiendo Para que Controlar un pelín más La potentoridad del color ¿Vale? Sí Me invento esa palabra Lo sé Entonces pues nada Así voy coloreándolo todo Muñequín a muñequín Y luego lo que haré es Marcar un poquito más Las sombras y tal Con unos lápices acuarelables ¿Vale? Los que tengo yo Bueno, como veis Tengo yo los lápices acuarelables Los Bruincel Design ¿Vale? Bruincel Design Esos son los que tengo yo Me van bastante bien A mí me gustan un montón Y pues nada Voy marcando las zonas Que quiero que queden Un pelín más oscuras Y así Si en algún momento dado Si me hubiese pasado de color Lo podría difuminar Porque son lápices acuarelables También lo podría haber hecho esto Con los lápices policromos ¿Vale? Los de Faber-Castell Que no son acuarelables Pero podría también sombrear Un poco con ellos Pero bueno He querido usar los Bruincel Design Así que pues a tope ¿Vale? 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 Bueno ya los tengo recortaditos Mirad que cosa más mona de la vida O sea Me encantan O sea Son súper monos Y voy a usar otro troquel De los de Mamá Elephant El de Cuadrado esta vez Para hacer las etiquetas Voy a estar estampándole Con la La Distress Oxide Worm Lipstick Unos fonendoscopios Unas jeringas Bueno Cositas que vienen En el pack de sellos Para hacer un fondito Pues de material sanitario ¿Vale? Y luego poner los sellitos encima Creo que quedan súper monos El fondito así Sobre un papel blanco Queda súper mono Y pues nada Voy a pegar los muñequines Estoy usando los botecitos Estos chiquititos De puntita fina que tengo Tenéis enlace también A Amazon ¿Vale? Y nada Pues los pego sin más Y ya está Así Los dos juntitos En la etiquetita Y los plastifico exactamente Igual que los de antes Y corto un poquito El sobrante Hago el agujerito Igual que antes Con la cropa dial Y le pongo Unas cadenitas De colores Ya está Ah bueno Le estoy poniendo Unos eyelets De estos gordonchos A juego Con el vestuario De los De los De los personajes ¿Vale? Y creo que queda muy mono Y las cadenitas rosas A juego con el fondo De material sanitario Que he hecho O sea Súper fácil Ya las tengo Todas las etiquetitas Repartiré algunas Algunas ya las he dado Y pues yo creo Que han quedado muy monas No sé Contadme cositas Que os parecen Son ideales Y son mi pequeño homenaje A todo el personal sanitario Que está a tope de power Que ya sé que hay Mucho más personal Pero bueno Tengo estos sellitos Así que aquí va mi homenaje Por aquí tenéis Mis botones de suscripción A mis dos canales Y otro vídeo Por si queréis estar Otro ratito conmigo Gracias por estar aquí Chao chao